Vamos a la playa. De momento está nublado, pero espero que se cumpla el pronóstico meteorológico y salga el sol esta tarde. No traigas la sombrilla, me dijo Susana que la llevaría a ella. Yo me encargo de las hamacas. Es posible que no haya ningún restaurante cercano a la playa, así que llevaré bocadillos y bebida por si acaso no encontramos uno. ¿Por qué no te proteges del sol? Si te echaras crema protectora cada dos horas, no te quemarías la piel como siempre. Vaya tarde más maravillosa en la playa. Tomamos el sol y nos bañamos varias veces.